Todo está listo para el último aniversario de Sonido Luna 21 de Junio, Salón Star Todos invitados, vamos a contar con un super cartel de lujo Directamente desde la Colonia Pencil, él es el rey de las aguas locas, Sonido Nicaragua La presencia de mi chamaco, el pollo Armando Vázquez, Sonido Malawi Vamos a contar con la presencia de la Colonia Tacuba El amigo Ignacio, Sonido California, el Califas Vamos a contar con la presencia Discos y Sonido Caney, el amigo More Mix El amigo Antonio La amiga More Mix Con todo el sabor Vamos a contar con la presencia de la Singermanía El amigo David de Anda El amigo Joran Mix Sonido Sinclair Todos los Sinclairmaníacos Aquí los esperamos 21 de Junio Y creo que sí, vamos a contar con la presencia del festejado Sonido Luna Once años de música Algunos sacrificios y satisfacciones Y bueno, ahora nos sentimos felices De que toda la banda nos esté apoyando Aquí nos vemos el 21 de Junio Todo listo y preparado Sonido Luna Así que vamos a ponerle sabor Para celebrar nuestro once aniversario Escucha el sabor de la salsa Ahí está Dedicado para las mujeres Que aman al Sancho Vena Sonido Luna Aquí se le dedicas Vámonos con producción Sperry Como le gusta la salsa Ahí está el sabor Él Me está apartando de tu vida Él Me está robando tus caricias Él Con su presencia hace pedazos nuestra historia Él Con tu perfume Con tu perfume de que sueños Agradece Él Que escribe versos en manteles de papel Escucha qué sabor Tratando su plantar Él ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ese es el instruzo de Ciada de Celarón Hasta para toda la familia Hasta para toda la familia Zambrano Y todos los micis Santa Cruz A Tizarrán Esa noche contigo Pacóndor No me dé pena Sonido Luna Él ¿Quién es? ¿Quién es? No de abrazarte como yo lo hago Él A todas las mujeres que les gusta el Sancho Salte de Trenura Pero él Me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Sonido Luna Él 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 Te mata flores a escondidas Él Él Cierra la puerta y vuelve Sonido Luna ¡Pone sabor, gaviota! ¿Él quién es? ¿Él quién es? Ese es el intruso El despiadado Es el amor Es un caldeador El egoísta El oportuno Que te agarra las nalgas sin brazo No le importa estar matándose Si te espera Él ¿Quién es? No ha de Cipacuándor Manda un saludo Que se voy a hacer la escala No ha de colmar Para la banda tan amigos Los payasitos del barrio Estrellas de la salsa Y tú lo dejas De los amigos de los insectos Un lunazo perrón ¿Él quién es? Él está apartando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Tus caricias me robó El egoísta ladrón Él está apartando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él es una barrera Que te separa de mi vida Él está apartando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Se lo siento por ti No aceptaría que él sea tu dueño Él está apartando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él Que no le importa Está ¿Quién es él? Crepe enalentamente Es un estúpido caldedor Que te aparta de mi vida Sin razón Lo escuchas con sonido luna Mi corazón Y tú lo dejas Suena Él Está apartan mis ahijados Los niños CNR Misa, misa, misa Mis ahijados Más a Teluquita de la Bella Los niños CNR El amigo Charalito Hernández Mi maijado El pequeño angelito Que es una cerrada Tus caricias me robó El ego instalador Él está partando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Él es una barrera Que te separa de mi vida Él está partando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Se lo siento por ti No aceptaría que él sea tu dueño Él está partando de mi vida El camino de tu amor El que no le importa estar más Solo es él Llegamos Hoy con San Miguel Luna Ya nos reportamos Como el barrio 45 Esta noche con San Miguel Luna Él está partando de mi vida El camino de tu amor Solo es él Es tanto cariño que siento por ti Que no lo acabe Que no lo destruya Él está partando de mi vida El camino de tu amor Con su presencia está alejándole mis ojos Se va Se va Se va Se está partando de mi vida Esto para mi niña vital La salvación de Nueva York Solo es él El que te brinda mujer El que te brinda mujer Y al final quedo el El conquistador de la noche El que te brinda mujer El que te brinda mujer El que te brinda mujer